Música Me llamas y me dices que me quieres No sabes lo que me haces parecer He visto en mí buscando tu figura Solo un cuento en la cara de un muero Por favor no te pido que tú no lo pides Y que sepa que el opuesto terminó Que fue por una leyenda de la gente Una leyenda que la vida te contó Hay nada de tanto que ver Hay lo mismo que no puede ser Y que no me gusta salir Aunque no sé dónde vas De tus sentimientos más de vos No me dejan de vivir 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 No me dejan de vivir